¡Hey! ¿Qué pasa jugones? Un vídeo más por aquí, ¿vale chicos? Ya veis que estoy en el Maze Bank Arena, ¿vale? Es decir, donde podemos comprar el taller Arena Wars, ¿vale? Y voy a hacer este vídeo porque muchos suscriptores me habéis preguntado si vale la pena comprar el taller de Arena Wars, ¿vale? Pero antes, ¡vamos con la intro! ¡Vale chicos! Pues ya vuelvo a estar por aquí, aquí estoy en mi garaje de Arena Wars, ¿vale? Y como os decía antes, en el último vídeo algunos suscriptores me habéis preguntado, ¿vale? Si valía la pena comprarse este taller, ¿vale? Y ahora yo os lo voy a responder. Bueno, estaréis pensando, hostia, saludos a nuevos suscriptores y tal, en este vídeo no lo voy a hacer porque quiero que sea un vídeo muy cortito, ¿vale? Y además es que hoy voy a grabar otro muy interesante, jejeje Y justo ahí sí que daré el saludo a suscriptores y tal, ¿vale chicos? Bueno, vale, a la respuesta de si vale la pena comprarse el taller de Arena Wars, ¿vale? Os lo voy a decir ahora mismo. Sí que vale la pena comprárselo, ¿vale? Ya que esta semana, justo esta semana, lo tenéis al 50% de descuento, ¿vale? Y a ponerle misiles al Deluxo, lo más barato era esto. Es más barato que comprarse el Com y el Bunker y todo eso, ¿eh? Más barato es comprarse el taller de Arena Wars. Recordad que lo tenéis que comprar con el mecánico experto en armas, etcétera, etcétera. Si no sabéis bien, bien cómo hacerlo, tenéis mi otro vídeo que os lo dejo aquí y en la descripción de este vídeo, ¿vale? Para que sepáis cómo tenéis que comprarlo, ¿vale? Con las mejores y tal. Pero vaya, lo más esencial es comprar esto y el mecánico especialista en armas. Entonces, si lo hacíais para ponerle misiles al Deluxo, es lo más económico. Y os voy a demostrar ahora mismo que sí, aquí podéis ponerle los misiles al Deluxo. Vale chicos, ya estamos aquí, ¿vale? Y si bajamos hacia abajo, vale, yo hay una cosa que no sabía, la otra vez que hice este vídeo que se llama poniendo misiles al Deluxo número 2, ¿vale? Yo pensaba que solo servía para armar el Deluxo, pero mucha gente me ha dicho, ¿vale? Que aparte en este taller puedes hacer más cosas que en el de los Santos Custom, ¿vale? Pero lo más importante es esto, Turbo Armas. Aquí lo tenéis, chicos. Si le damos aquí, aquí tenéis ametralladoras y misiles. Yo ya los tengo montados, pero en vuestro caso los podréis poner. Vale chicos, y también sabéis que en este canal tenemos un truco para que os regalen el coche que hay en el podio. Muchos de vosotros ya lo sabéis hacer, ¿vale? Y estoy seguro de que hace dos semanas atrás habéis conseguido gratis esta maravilla, el Easy Classic, ¿vale? Que estaba en el podio y más de una persona pues lo tendréis en vuestro garaje, ¿no? Pues si os compráis este taller, ¿vale? Esta semana lo podréis modificar y también están las modificaciones a un 40% de descuento. Así que si el taller está un 50% de descuento, los garajes están a un 40% de descuento, ¿vale? Los mecánicos también están a un 40% de descuento y podréis hacer las modificaciones a vuestros vehículos, ¿vale? Así que por ese aspecto, sí, sí que merece la pena que esta semana, esta semana chicos, os compréis el taller, los garajes, ¿vale? Y modifiquéis vuestros vehículos. Sí, sí, mi respuesta es sí, merece mucho la pena. Y más con esos descuentos que yo no he sabido aprovechar porque me compré el taller ahora un mes, ¿vale? Y lo pagué a precio normal. Y eso me pone triste. Fijaros en una cosa, chicos, yo voy de cagada en cagada, ¿eh? Me compré el taller, lo pagué a su precio normal. Vosotros lo vais a pagar al 50% de descuento. Me compré los garajes y los mecánicos, lo pagué a precio normal. Vosotros más barato. Me compré el Easy que me costó una pasta increíble, ¿vale? Y vosotros lo tenéis gratis. Jope, macho, no doy una. No doy una, va en serio. Vale, chicos. Vale, ahora, la última pregunta. Si queríais comprar esto en vez de comprar el búnker con el com para hacer misiones y tal, no. Para hacer misiones es mejor el búnker, ¿vale? Y es mejor el com y hacéis las misiones del búnker y el com. Son más entretenidas y encima también allí tenéis negocios y tal, ¿no? Negocios creo que de armas o algo así. Aquí no tenéis negocios ni nada. Sencillamente sería para eso, para ponerle misiles al Deluxo y modificar vuestros vehículos. Mejor que en los Santos Custom se le pueden hacer más cosas y vuestros vehículos especiales dejarlos así de bonitos, ¿vale? Y ya está, ya está. Es lo que quería hacer, chicos, explicaros esto, ¿vale? Porque ha sido una pregunta bastante recurrente esta semana. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, la respuesta y todas esas cosas. Como ya he dicho, este iba a ser un vídeo cortito, cortito, cortito. Porque ahora mismo voy a ir a grabar otro, donde ahí sí que mando saludos y todo eso, ¿vale? Y es una sorpresa. Bueno, dicho todo esto, espero que os haya gustado mucho la información. Espero que no os haya aburrido demasiado y no os haya dado sueño y estéis por ahí sobando encima del escritorio, ¿vale? Si ha sido así, dejad vuestros likes. Si no estás suscrito, suscríbete porque traigo un montón de cosas de GTA V y tal, ¿vale? Compártelo con amigos y nos vemos ¿cuándo? Pronto, muy pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete!